En las nieves perpetuas del tiempo, reinan algunos ídolos de antaños, a los que se le podría llamar clásicos. Un clásico puede ser un disco que hizo historia, que resistió el paso del tiempo, o un referente de un momento, o de una generación, o simplemente, clásico puede ser un disco nuevo que suena viejo. Y también están los clásicos instantáneos, que es la forma de decir que pasaron de moda esos discos rapidito. Y después de eso está Lana del Rey, la hija de buena familia neoyorquina, la princesa glacial, a la que la crítica le dio con todo. Y tan digna de que un periodista, músico y escritor le escribiera a ella un libro, titulado 10 maneras de amar a Lana del Rey, una investigación pop. Un texto susurrado y omnívoro, para aprender un poco de Norteamérica. Y la pregunta que deja, ¿el pop es América? Ahora bien, la nací de Nueva York, ha sorprendido a todos los fanáticos que la aman, y a los que no tanto. No por haber estrenado una nueva canción, o por alguna reciente presentación, sino porque fue vista trabajando en una tienda de waffles. Sí, una tienda de waffles. La cantante de videogames, fue vista en un local de Florence, Alabama, vistiendo un uniforme de color celeste, que llevaba la etiqueta Lana, como su nombre. Y atendió con total naturalidad a los clientes que se acercaron. Los videos de la neoyorquina, trabajando de moza, de camarera, en la conocida cadena de restaurantes de Estados Unidos, se volvieron virales en poco tiempo. Pero no han habido explicaciones de su parte, sobre la razón que la llevó a aparecer en esta tienda. Puede tratarse de un videoclip, algunos proyectos relacionados a su música, o tal vez solo una manera de estar más cerca de sus fanáticos. Una fan se acercó a la tienda de waffles y pidió que le autografiara un libro, Violent Ben, mientras que otros quisieron fotografiarse con ella. Esta aparición de Lana, se da luego de su tiempo en Europa, donde ofreció conciertos diferentes en cada país que visitó. Por otro lado, la cantante fue noticia recientemente luego de que un hombre, aquel hombre la seguía a todas partes. Se cansó, fue las autoridades y lo detuvieron. Así que la cantante, conocida por su canción Tristeza de Verano, Summertime Sadness, que la hizo famosa en el 2012, ahora vive de la manera más normal, en una cafetería llamada The Waffle House. En marzo, precisamente, lanzaba su noveno álbum, Did You Know That There's? Así que no se sabe por qué el artista ahora atiende en una cafetería, como camarera. Hace cafés, atiende a la clientela, con su ropa de camarera, normal, como si trabajara en esa cafetería. Así que qué hará, o cayó en desgracia, o quizá cuándo será su próximo concierto. No sabemos qué pasa en la vida de Lana del Rey. Así que Lana, con su infancia privilegiada y su peregrinaje por los bares del Bowery, ya lleva más de 11 años de carrera artística y ha sabido reinventarse. Así que quizá, reinvención será parábola clave para definir la hora que trabaja en una wafflería como camarera. O simplemente es el renacer de su carrera. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eternity Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Ese es que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Lana del Rey Lana del Rey creció en La Placid, en la ciudad de Nueva York, donde se unió al coro de la iglesia local y era su cantante principal. A los 15 años fue enviada a un internado en Kent School, en Connecticut, para luego de su graduación mudar salón a Iceland con sus tíos, donde trabajaba como mesera. Precisamente fue con su tíos que la cantante aprendió a tocar la guitarra y comenzó a escribir canciones y a presentarse en clubes de la ciudad. Cuando tenía ya 19, entró en la Fardon University, en el Bronx, donde estudiaba filosofía enfocada en la metafísica. Y se graduó en 2008 con una licenciatura en Artes y Filosofía. Así que es filósofa. Su verdadero nombre es Elizabeth Walter Grant, conocida en la música como Lana del Rey. Nacería un 21 de junio del 85 en Manhattan, Nueva York. Hija de Robert England Grant, un inversor en dominio de internet y de Patricia Ángel, una profesora. La cantante tiene dos hermanos menores, la fotógrafa Carolina Grant y Charlie, Charlie Hill Grant. Pero aunque nació en Nueva York, todas sus propiedades se encuentran en el estado de California. La más reciente adquisición de la cantante está ubicada en el vecindario Hipster de Echo Park, a las afueras de Los Ángeles. La casa es una cabaña rústica que adquirió por 1.2 millones de dólares. Cuenta con dos habitaciones y un baño. Esta cantante posee otras propiedades en Los Ángeles. Por ejemplo, una casa de 2.5 millones de dólares ubicada en Windsor Square. Y dos casas ubicadas en Hollywood Hill, compradas por 5,9 millones de dólares. Su primer álbum salió bajo el nombre de Lana del Rey en 2010. Y su canción más popular fue Kill Kill. Desde entonces ha sacado más de nueve álbumes y se ha convertido en una cantante de gran éxito en los Estados Unidos y en el mundo. Ha ganado dos Brit Awards en Inglaterra, dos MTV Europa. Su estilo es único. El estilo de Lana está inspirado en los aspectos de la americana, década de los 50 y los 60. Es prácticamente como escuchar a una cantante de aquellos años, ya sea una Janis Joplin. Prácticamente es una norteamericana norteamericana. Explora la identidad de su país y representa su cultura. Digamos, es exactamente el personaje que puede representar una nostalgia por aquel viejo Hollywood de antaño. En 2011, solía llevar abrigos de piel, vestidos dorados y peinados perfectos. Sobre todo ese peinado Bon Fan, para llevar a sus fanáticos de vuelta a los 60. Así que una cantante sirviendo café, cogiendo pedidos y vistiendo con el uniforme de camarera de la cadena de restaurantes Waffles House. Así hemos podido ver recientemente a la artista Lana del Rey en las redes sociales. Sus fanáticos, o los que se han tomado fotografías con ella, en la wafflería, califican todo como algo surrealista. Increíblemente amable y gentil. Cuando le pedí que se tomara una foto, eso escriben los fanáticos a pie de página en sus redes sociales y el mundo entero mira. En la pobreza no está, eso es seguro. Porque el anta del rey mueve millones de oyentes cada vez en Spotify. Sus canciones se han convertido en himnos internacionales, y cada uno de esos pasos son seguidos y celebrados por partes iguales. Recientemente actuó en el prestigioso festival de Glassbury, en Somerset, en Inglaterra. Y en cuanto a su vida personal, se sabe que está comprometida con el cantante Evan Winnicar. Así que ambos han sido una pareja que han llevado esa relación de una manera muy discreta, dejándose ver solo en contadas ocasiones. Por lo que no se sabe la fecha exacta en la que habría comenzado su noviazgo. Así que la cantante de 37 años podría pasar pronto por el altar. Ya parece que olvidó a su antiguo prometido, que estuvo a un pie del altar. El músico también Clayton Johnson, y que después rompió con ella, justo antes de casarse. Así que lo cierto es que ahora, la artista ha retomado la ilusión del amor, con Evan Winnicar. Así que él sería el hombre que habría conseguido devolver la ilusión por el matrimonio al artista. Es una relación prácticamente hermética. Y lo único que se sabe de Evan Winnicar, es que es cuatro años más joven que ella. Así que esperemos que esa sea la persona adecuada para la lana del rey. Se lo merece, ya que sus relaciones anteriores no salieron como ella esperaba. Así que esperamos que lana del rey y Evan Winnicar se casen y sean felices. Bueno, eso podría ser. Y que de esa manera la artista tenga esa paz y tranquilidad que siempre ha soñado. Y estabilidad sobre todo emocional. Porque no es fácil dos compromisos rotos anteriormente para ella. Que quizá le pudieron generar alguna inestabilidad emocional. Así que la cantante americanísima, tan americana como una guaflería, no sabemos qué hace. Si trabaja o simplemente está buscando algún equilibrio emocional. Lo único cierto es que lana del rey pasa por su mejor momento artístico en estos momentos. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.